Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como habitualmente ocurre en este espacio, en este espacio del día martes, nos reencontramos con la presencia de la licenciada en psicología Virginia Gawel para que ella nos brinde herramientas, ¿no es cierto?, para saber qué hacer con nuestras vidas emocionalmente hablando. ¡Buen día, buen día, Virginia! ¿Cómo estás? ¡Buen día, Rosita! Menos mal que es emocionalmente, porque si tuviera que hacer asesoramiento económico, por ejemplo, sería muy bien. No, no debe ser nuestro fuerte, ¿no? No, no es nuestro fuerte. Gracias por la bienvenida. Es un día soleado y eso ya es un regalo. Y frío. Y frío, mucho. Mucho frío. Pero digo que tiene su encanto también el frío, ¿no? Seguro que sí. Seguro. Es necesario. Y para los países que no tienen frío, porque tienen una única temperatura durante el año, no que en el trópico, cuando vienen en viaje, de alguna manera celebran esta diferencia de los cuatro climas. Y a lo mejor tiene que ver también con nuestra vida emocional, ¿no? Es verdad. Vamos transitando distintas emociones y las emociones más difíciles con frecuencia nos hacen agradecer los buenos momentos y aprender a disfrutar. Lo cual es otra columna, digamos. Es cierto. Aprender a disfrutar. Lo que uno nunca piensa es que, digamos, los polos opuestos siempre están juntos. Exactamente. Este universo nuestro de los humanos está hecho de polos opuestos. Es así. Por eso es tan preciado en las psicologías de Oriente y que hoy tomamos en Occidente el logro de la ecuanimidad. Esto es conservarse balanceado emocionalmente en la adversidad y en la alegría. En la alegría participar plenamente, pero saber también que va a venir el problema más adelante y no por ello perder la capacidad de disfrute. Claro. Así que ese es todo un tema, el tema de la ecuanimidad. Ya lo hablaremos. Bien. Hoy creo que atraviesa, esta columna de hoy, atraviesa muchas emociones a la vez porque hay una madre ahí que es el estado que describe nuestra escuchante. Efectivamente. Hoy es el miedo a la soledad. Es un tema que propuso Moraima, que es de Cádiz y dice que su psicóloga le recomendó escucharte. Qué lindo. Gracias. Gracias a ambas. Qué lindo nombre. Y bueno, Rosita, me mandó tu texto, Moraima, y está tan bien escrito que le pedí a Ro que lo lea tal como lo redactaste. A veces algo es muy largo y lo comprimimos para que no tome mucho tiempo, pero en este caso vale el texto tal como lo compartiste de principio a final. Así que, Rosita. Bien. Dice, mi inquietud es el miedo a la soledad. Tengo 47 años y aunque he viajado, fui guía turística en Florencia y disfruto estando sola. Temo tener una vida vacía tanto de pareja y amigos y eso incluye autoconocerme en mi actitud y trato a los demás también, dijo. Cosa que ya llevo trabajando desde hace mucho y mucho de mí ha cambiado para mejor. Estoy agradecida, dice Moraima de Cádiz. Qué maravilla, ¿no? Porque está planteando una parte de la soledad que puede que a uno le toque, o sea, que no se da a la pareja, no se da, no sé, que la persona quiera tener hijos y no pueda, o que los hijos se fueron a vivir al exterior, algo que se padece mucho y particularmente en América, en Latinoamérica. O sea, que la soledad, nadie, no hay garantías de que uno no vaya a estar solo en algún periodo de la vida. Pero acá está consignando Moraima en esa preciosa redacción la soledad que acontece respecto de, y si yo me estoy produciendo soledad porque no me sé manejar, o sea, ahí está hablando de un trabajo sobre sí para no dejarse sola a sí misma. Y en la, a mí me sugirió, no sé si fue la invención de Moraima, pero se condice con cosas que estaba pensando en la semana respecto de una persona en particular. Hay veces en que alguien está muy solo y no se da cuenta de que son sus actitudes las que alejan a las personas, las que alejan a las personas. No necesariamente por maltratar, hay veces en que actitudes yo misma, o sea, he pasado, no es ahora este el tiempo, pero mirando retrospectivamente y escuchando con los ojos a Moraima, hoy veo que no tenía habilidades sociales. Yo no sé, yo daba conferencias y a los 33 años había el centro transpersonal, me desempeñaba profesionalmente bien, siempre tuve muchos pacientes, muchos alumnos, siempre, desde el principio, pero no tenía habilidades sociales para saber cómo invitar a alguien a mi casa. ¿Qué hacer? Si uno iba a tomar un café con alguien que uno no conocía, si era un grupito de más de uno, de más de uno, un grupo de más de uno, quedó gracioso. ¿Un grupo de más de dos? ¿Cómo se hace para establecer conversación con los que no conozco, que son amigas de mi amiga, por ejemplo, pero no las conozco? Y cómo hacer para no ser de terapeuta, que es lo que encontré que hacía, preguntar, 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 que es lo que hacemos los terapeutas, y no hablar nada de mí. O sea, lo autorrefiero porque hay veces en que simplemente no sabemos que no tenemos habilidades para no generarnos soledad, por falta de saber cómo, saber cómo acercarnos y saber de más cómo acercarnos a las personas apropiadas. Y sostener vínculos con las personas apropiadas, porque hay veces en que por temor a la soledad establecemos vínculos con personas no apropiadas, que nos van a dañar, que ya nos están dañando, y por miedo a la soledad nos aferramos a eso como si fuera un náufrago que se aferra a un palo, como alguna vez he dicho, a un tronco que está lleno de escorpiones y de alimañas, y uno está siendo picado y demás, pero se sigue aferrando al palo. Y bueno, por ahí si se soltara, aprendería a nadar, o se agarraría algo que sea más saludable. Así que la pregunta de Moraina me pareció muy actual también, y voy a ir por algunas notas que estuve tomando, porque me recordé, Rosita, en 2018 fue el primer país en el mundo, el Reino Unido, y luego Japón, de este año, hace poquito, hace unos meses. Entonces, ambos países crearon el Ministerio de la Soledad, no es un giro poético, legalmente en ambos países existe el Ministerio de la Soledad, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Soledad, o sea, la soledad tomada como un asunto de Estado. Entonces, me gustaría contar un poquito lo que estuve recogiendo sobre este tema, que me pareció sumamente interesante, pero antes de eso, quería decir algo para no plantearlo solamente en términos dramáticos. La soledad puede ser dramática, a cualquier edad, un niño solo que no sabe cómo acercarse a otro, o que es rechazado por los demás, a veces simplemente por, no sé, el color del pelo, la altura, o ser el nuevo, simplemente, el nuevo. Y el nuevo es dejado solo, salvo que en esa escuela se brinde educación emocional, y se hará un nidito para el nuevo, se le dé acogida, se le dé cariño, se le brinde interés. Entonces, ahí también se le va a enseñar a los niños habilidades sociales para ayudar a otro a integrarse. Y también darnos cuenta de que cuando ayudamos a otro a integrarse, nosotros también nos ayudamos a nosotros mismos. En la semana, ¿sabés qué? Escuché un reportaje de alguien que me encanta, que es Luis Pesetti. Luis Pesetti es, para los que no lo conozcan, se los recomiendo, sobre todo para los adultos, ir a las entrevistas, porque es un hombre que hace canciones para niños, entendiendo qué le pasa a los niños. O sea, que no oís, hola don Pepito, hola don José, con todo el respeto, hola a Gaby, Fofo y Miliki. Son canciones inteligentes para los niños, que son más inteligentes que cuando decimos, hola mamita, qué lindo cachete que tenés. Una trata a los nenes como si fueran tontos. Son nenes, no son tontos. No hace falta que le agarremos el cachete y que le hablemos como, no sé, a un cachorrito de otra especie. Si es un cachorro de humano. Luis Pesetti dice en esa entrevista, y va para el tema de la soledad, un niño cuando veramente ya nace, es un extranjero en un mundo que equivale a que cualquiera de nosotros, los latinoamericanos o los hispanohablantes, naciéramos sin padres en China. Nacemos, supongamos que a los cuatro años nos dejan abandonados en China. ¿Qué haríamos? No podemos leer los carteles, no entendemos el idioma, no entendemos las costumbres, no sabemos si el que se acerca viene a agredirnos porque viene muy serio, por ejemplo, o viene a socorrernos. Entonces, creo que no hace falta tener cuatro años. Si cualquiera de nosotros amaneciéramos mañana en China sin voluntad de haber ido, la verdad que sería bastante complicado. Entonces, dice él, un niño es un extranjero que necesita de la misma solidaridad que un extranjero inmigrante en un país en donde no sabe siquiera leer el menú o poder decir, quiero eso, quiero comer eso, pero no sé cómo se llama. A mí me ha pasado de estar en Alemania, por ejemplo, en una ciudad donde ni en inglés estaban los menúes, no había nada, en otro idioma que no fuera alemán, y hacía mucho frío y nevaba, y yo encontré que había kartofel, que es papa, parecido a como se dice en polaco, que es mi familia polaca, para los que no sepan, y pedir una sopa de papa. Para mí fue la salvación al frío, pero no sabía que era todo lo demás. Entonces, somos extranjeros cuando nacemos en este planeta. Tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender el idioma, las costumbres, y cuando hemos aprendido todo eso, ya el sistema nos ha formateado y nos hemos olvidado de quienes éramos. Virginia, te interrumpo un segundito, porque siento como una interferencia. Hay una fritura, sí, sí, pero no es nada que yo pueda hacer, o sea que no da la impresión de que venga desde acá, o sea que estoy con, al principio no la escuchaba yo tampoco. No, pero recién hace un minutito. Estoy en el mismo lugar, vamos a depender que nuestro editor de sonido la saque, porque no he cambiado de teléfono, ni de lugar, ni nada. Quedo embalsamada cuando hago la columna. Bien. Así que bueno, salgamos con eso. No puedo hacer ninguna cosa al respecto. Bien, bien, bien. ¿Se escucha lo suficiente para entenderse? Podrías hablar con un poquito más de volumen en tu voz. Ok, listo. Hablo con un poquito más de volumen. Sí, sí, se escucha mucha fritura. Si es desde acá, tendré que pedir ayuda a la telefónica. ¿Sigo? Sí, sí, sigamos a ver qué ocurre hasta el momento en que lleguemos a la interrupción. Ok, listo, porque de últimas vuelvo a llamar. Entonces, esta situación de ser extranjeros en un mundo tan complejo, y sobre todo en las grandes ciudades, produce algo que requiere un esfuerzo de adaptación muy importante. Aquí en los pueblos pequeños, yo tengo por ejemplo el teléfono de todos mis vecinos, aunque no sea amiga, las conozco, saben quién soy y sé quiénes son. Y si algo está pasando en el barrio, aunque sea que vayan a cortar la luz y avisen, yo aviso a todos o todos me avisan a mí. La comunidad es el medicamento en comprimidos para la soledad. El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de comunidad. Ese niño extranjero necesita ser acogido por comunidad, por una comunidad. Y lo que sabemos en psicología, Rosita, es que los niños crecen más felices cuando son criados por una comunidad. Inclusive si no tuvieran padres. Esas comunidades en donde me acordaba hoy, mientras preparaba esto, de pacientes que habían sido criados sin papás, o con una mamá soltera, o viuda, y que había abuelos, había vecinos, había hermanos mayores, había tíos. O sea, que iba cambiando de casa en distintos días, y podía jugar en la calle porque estaban los chicos del vecindario, y que lo que estaba pasando allí era un niño que era criado por muchos, como en una tribu. El niño criado sin tribu es un niño que no sabe muy bien cómo acercarse a otro niño y decir, jugamos, yo tengo este juguete, vos tenés, dale que yo era la mamá y vos eras la tía y que venías y que comíamos. Así jugábamos de chicos, ¿no? En ese tiempo verbal que no me acuerdo cómo se llama. O sea, eso, dale que sí, ese dale que sí, por lo menos es muy de aquí. Necesitamos ser adultos que puedan hacer eso. Hay un experimento que se filmó en donde, con el cuidado del caso, se soltó a niños, se soltó como quien suelta palomas, con los controles y cuidados del caso, para que en un bar de solos, en un bar, perdón, donde hubiese gente que estuviese sola desayunando, y en el bar dijeran, sí, habitualmente desayuna esa persona sola aquí. O sea, no es un cliente de paso, es un habitué, decimos aquí. Que el niño, la niña, de ocho hasta ocho, con el cuidado del caso, se pudiera sentar en la mesa pidiendo permiso y hablar con la persona. Hola, me llamo Susana, tengo cinco años, ¿querés que hablemos? Y la persona adulta perpleja. ¿Qué haces acá? ¿Venís todos los días? ¿Y vos tenés nenes? ¿Y vos tenés papás? ¿Y qué haces? ¿Tenés perro? Yo tengo un perro que se llama Juan. Mi perro se llama Juan. O sea, establecer espontánea comunicación. Y el adulto, de pronto sonreír, y encontrarse interpelado, y encontrarse hablando de algo que le importa. No, no tengo perro. Pero cuando yo era chiquito, tenía una perrita que se llamaba Canela. Y me encantaba. ¿Y qué hacías con Canela? Y de pronto aparece la no soledad. La no soledad. Que no es compañía meramente. La no soledad es comunicación de cosas que importan. Todos nosotros traficamos comunicación de cosas que no importan. ¿Viste que murió fulano? Ah, sí, y está enfermo tal artista que está internado. Sí, y el dólar subió. Comunicación que no importa en absoluto. Que no haría que alguien se sienta ese rato feliz. Entonces, la salida de la soledad es aprender esa comunicación. Y en la mayor parte de los casos lo que yo he visto acompañando a personas solitarias y yo misma como introvertida y solitaria es que el truco es ese. Es ese. Es empezar por lo que nos importa. Hace calor, ¿eh? Uh, sí. Pero no como en el 57. Eso no importa a nadie. ¿De dónde importa? ¿Tenés perro? ¿Tuviste algún animalito amado? Casi nunca falla eso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la semana? Casi nunca falla eso. Entonces, esos niños que sacaban de la soledad al solitario nos muestran cómo es la habilidad comunicacional para que la soledad no se apodre de nuestras vidas. Toda soledad es soledad saludable en tanto tenga opción de agenda. Esto es. Lo estoy pasando bien sola en este momento. Vivo solo. Pero en este momento la verdad me está pesando. ¿Qué opciones tengo en la agenda? Para charlar un rato por Skype, para encontrarnos si es posible tomar un café esta tarde o el sábado y como decía el principito, si vienes el sábado a tal hora si vienes a tal hora si vienes a las 7 yo empezaré a ser feliz desde las 3. O sea, la expectativa de encontrarnos con alguien interesante que no necesariamente sea por tema de pareja ya va completando las horas anteriores, a veces los días anteriores que tiene que ver con esto de hacernos una vida interesante. Así que el miedo a la soledad es un miedo razonable. ¿Cuál es el antídoto? Desesperadamente buscar pareja. Ya sabemos que no es como buscar tomate, suelo decir. Pero sí podemos encontrar cómo desarrollar habilidades que nos permitan tener una agenda alternativa a la soledad. Es decir, que la soledad en sí no es un problema. El problema es no saber cómo generar otra cosa en algunos momentos del día o de la semana que pueden ser presenciales, pueden ser online, pero cómo cultivar vínculos que sean la alternativa a la soledad. Porque la soledad se vuelve un problema cuando no hay una agenda de personas con quienes vincularnos. El antídoto es algo parecido a este experimento. Aprender a acercarnos al otro y a conversar de cosas que valgan la pena y la alegría. Rosita, ¿querés decir algo? Hoy, hoy, desde hace un tiempo a esta parte hemos aprendido a vincularnos de otras maneras, o sea, de modo virtual. Y yo me pregunto lo siguiente, respecto a tener, a temer a la soledad, ¿qué pasa? es el temor a la soledad de un vínculo que esté físicamente cerca o muy, no sé cómo decirte, en el mismo espacio físico, o bien tener miedo a la soledad porque no somos capaces de sostener un vínculo, sea cual fuera o de la manera que fuera. Es muy importante esto que decís porque decía el querido José Larralde, pero es más soledad todavía, la soledad de dos en compañía, que no es la primera vez que lo cito, ¿no? Si hay una soledad espantosa, es la soledad de compartir espacios, como vos decís, ¿no? y a veces imposiblemente de hacer otra cosa, o sea que uno no puede irse de esa casa. Por ahí son dos personas que ni siquiera se hablan o que inclusive se odian o, como dice el bolero, odio quiero más que indiferencia, simplemente se son indiferentes, personas circulando en una casa indiferentes la una a la otra y si se puede hasta mostrar indiferencia, ¿sabes qué? No me importás. Eso es terrible. A eso sí yo temería. A la soledad yo diría que Moraima, hace falta entrenarse para ver cómo es. Es como el miedo a volar, es como el miedo a viajar, algo que puede ser patético, de pronto deja de serlo porque uno lo ve desde otro lugar. En algún momento he charlado esto tanto porque he tenido tantos pacientes que vivían solos, es un porcentaje muy alto en las grandes ciudades, muy alto y sí en cuanto a miedo la soledad mal vivida y acá es donde yo quisiera hacer el distingo. El Ministerio de la Soledad se ocupa de la soledad como problema pero no de todas las soledades sino de la soledad mal vivida y un dato que comparte Ineco que ahí tenemos a Facundo Manes en Argentina que es una institución muy seria es que la soledad y acá le agrego yo mal vivida la soledad no solo no elegida uno puede vivir una soledad no elegida porque por eso porque los hijos se fueron a vivir a otro país parecía garantizada la madurez y la vejez porque tiene hijos y porque tiene nietos y no los nietos crecen en otro país y los hijos están en otro país y uno se separó o enviudó o lo que fuere entonces uno tiene que estar preparado para la vida inteligente de paso aclaro que pueden googlear hicimos una columna hace mucho tiempo sobre me gustó el título la soledad inteligente después la buscan el punto que dice Ineco sobre esto que yo ahora empiezo a llamar la soledad mal vivida la soledad vivida con pesar asfixiante densa agobiante donde uno cultiva la triste y amarga semilla de la planta que se llama la lástima de sí que es muy peligrosa esa planta es como los baobabs del principito pobre de mí que estoy solo necesitamos saber que somos un porcentaje muy alto en la población pero la soledad mal vivida sí incrementa los riesgos de suicidio y de enfermedad o sea que ese es el problema por lo cual se crean los ministerios de la soledad y estos dos son los primeros tomar la soledad mal vivida como un asunto de estado no encontré en ningún lugar que cuernos hacen los ministerios estos pero bueno están recién creados ojalá que creen alternativa de contactos saludables alternativas de opciones de agendas saludables pero vuelvo a decir la soledad mal vivida dice y me eco detrás el neurólogo Facundo Manes tiene el perjuicio en la salud equivalente a fumarse 15 cigarrillos por día chachán es un dato ¿no? es un dato en otro tiempo daba vergüenza ser alguien que se sentaba solo en la mesa yo he tenido pacientes que sentían vergüenza de comprar una entrada para el teatro una solo una o sea ¿cuántas entradas? una y sentir que todo el que estaba alrededor en la fila y el señor o señora que nos vendía la entrada decía pobre mujer pobre señor está solo y estar en la mesa para almorzar y que el mozo diga las terribles palabras ¿come sola o espera a alguien? no como sola o la pregunta peor ¿espera a alguien? como dando por sentado que ¿cómo vas a sentarte sola a comer? no, no el pasaje es Rosita el pasaje es Moraima de sentir vergüenza culpa algo embarazoso respecto de decir no, yo solo o yo sola a sentir naturalidad o hasta orgullo no, para mí sola a ver me gustaría saber qué tenés qué opción vegana tenés o vegetariana pero como yo sola gracias gracias lo antes que puedas porque tengo poquito tiempo pero disfrutaré yo sola y poder sacar ese fue el pasaje con los pacientes ¿no? sentir el orgullo de decir me dio gana de venir al teatro ninguno tuvo gana de venir conmigo no tenían plata y vengo sola porque no me lo pienso perder y la voy a disfrutar sola y luego la voy a comentar con mis amigos o me la comentaré a mí misma no sé pero pienso disfrutar sola sola ese es el cambio Rosita de sentir vergüenza o culpa a sentir orgullo o naturalidad dicho sea de paso lo que investigué en este ministerio el primer país en crear el ministerio de la soledad es el Reino Unido el segundo Japón hace poquito en 2021 y lo que se encuentra en Japón es un alto índice de suicidios porque está la tradición japonesa del samurái o sea el suicidio por razones de honor es una vergüenza estar solo entonces lo a ver lo beneficio al mundo respecto de mí que soy una vergüenza caminante y me quito la vida tremenda cosa tremenda cosa o sea no se trata estar solo no es una vergüenza ni uno es culpable de nada es un modo de vivir que la vida nos impone o que elegimos y que podemos convertir en algo muy apreciable y mucho mejor que elegir estar con quien uno no se siente feliz que estar solo esto de mejor solo que mal acompañado Rosita antes de pasar a la segunda parte sí vos sabés que me quedaron dos preguntas por favor quien elige la soledad teme a estar solo esto lo digo digamos inconscientemente y la otra lo nombraste cultivar un vínculo saludable es una asignatura pendiente en el humano ok respondería y porque el otro va a ser bastante más largo bien muchas veces el que elige la soledad teme como decir me voy a hacer un viaje a Tailandia y voy a recorrer todo Oriente tengo varias amigas que han hecho eso yo no la verdad yo temería hoy no lo haría en otra edad pienso en mí haciendo viajes a otros países está el temor a viajar sola y de hecho en aquel momento pocas mujeres viajaban solas pero con temor y todo lo haré como tantas otras cosas el miedo a ir a la universidad el primer día de clase es espantoso si es espantoso encima no está papá esperando afuera como en el jardín de infantes ir a la universidad el primer día es terrífico sobre todo para una persona del interior y nadie te espera para hacer la adaptación como en el jardín de infantes el punto es aunque lo tema lo haré aunque lo tema me voy a separar aunque tema estar sola me voy a emancipar y me voy a ir de la casa paterno-materna voy a ver cómo es esto de vivir sola y si tengo miedo lo haré igual es más lo haré porque tengo miedo lo haré porque tengo miedo y diría para redondir esta parte Rosita todos sería saludable que todos nosotros alguna vez pasemos por periodos de vivir en soledad para encontrar que el cuco no vive en la soledad el cuco no vive en la soledad el horror no vive en la soledad y uno puede establecer una vida muy interesante y muy feliz estando solo viviendo solo porque ¿sabes qué? todos nosotros vivimos con nosotros mismos y esa es una convivencia difícil no se teme tanto ¿sabes? la soledad como la convivencia con uno mismo ¡ay caramba! porque ahí viene el fin del auto-odio como el título del libro ¿no? la vergüenza de sí es uno de los capítulos del libro la convivencia con uno mismo es algo que uno necesita cultivar porque eso le va a dar fortaleza a que si yo establezco un vínculo no salubre de amistad de pareja ¿sabes qué? la paso mejor conmigo no gracias tiene que ser superador a cómo es vivir sola si no es superador a eso no gracias prefiero ir al cine sola que con esa amiga entonces eso cuando uno puede elegir la soledad porque está buena mejor que eso otro está en buenas condiciones de negociar como esto de no la verdad por esta paga no trabajo está en condiciones de negociar un salario uno eso es una posición de fortaleza uno debe ubicarse en posición de fortaleza para no negociar su soledad apreciable por unas migajas de afecto así que bueno nos vamos con la otra pregunta al resto de la columna y ahora sí retomamos el contacto telefónico con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hablando hoy sobre la soledad propuesto por Moraima de Cádiz Virginia y aquí estamos en esto de que la asignatura pendiente sea generar afectos saludables para algunas personas lo es para otras ya ya sucede anteayer me pasó que vi un hay unos videos que están en YouTube que están en inglés y bueno a mí me resulta un modo de practicar el idioma pero encontré que esos videos justamente son filmaciones no 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 digo cuáles son porque están en inglés eventualmente se llama Green Renaissance el espacio son personas solas sin nombre que hablan de distintos temas sentidos y muestran a esa persona cómo vive la mayoría en contacto con la naturaleza la mayoría rodeada de animales y los animales son un gran tema de generar vínculos afectivos o sea que no nos quedemos nada más que en los humanos los animales y las plantas las plantas son individuos y quien las aprecia sabe que es así sabe que aquella no le gusta el agua fría y a esta otra la violeta de los Alpes el agua fría del refrigerador y esta no el sol o sea conoce a cada individuo de manera tal que la capacidad de generar vínculos puede desarrollarse en cualquier momento de la vida y a medida que uno se va volviendo grande es muy importante ampliar el rango de individuos porque una cosa que va pasando es que se nos muere gente y hoy en día más que nunca se nos mueren amigos se mueren vecinos y claro a medida que una vida va circulando y la persona va quedando longeva va a ir perdiendo personas es muy importante entonces tener personas en distintos grupos y personas de distintas edades de hecho la persona que va creciendo en edad necesita ir creciendo interiormente porque esa es una de las causas al principio hablaba de por qué la gente se va de mí una de las causas por las cuales las personas no se nos acercan o se van de mí es que uno cuente siempre las mismas historias siempre las mismas anécdotas y mucha gente mayor hace eso solo tiene un pasado no se fabrica un presente y hoy en día bueno el pasado es lindo y es valioso es parte del patrimonio de esa persona del patrimonio de sabiduría que puede elegar pero lo que yo veo es que hay gente que es súper interesante y lo he visto por ejemplo dando retiros tela si estás escuchando estas palabras al lado de tela que debe ser estela supongo pero la conozco como tela tela de misiones todo el mundo al finalizar el retiro si tela estaba quería sacarse una foto con tela yo quiero hacer así cuando sea grande tela todavía anda haciendo el lío por el mundo mis retiros ya hace mucho que no los doy pero tela tenía en los retiros más de 80 años y tela siempre tenía algo nuevo que decir porque está leyendo porque está haciendo un curso online porque aprendió a manejarse con la computadora porque se encuentra por skype porque está enseñando aprendiendo o sea es una persona mayor interesante porque no tiene solo un pasado que ya de por sí es interesante si no tiene un libro que está leyendo o vio tal película o está haciendo tal curso y ahí dijeron tal cosa o sea tiene algo nuevo para decir a sus nietos a la gente que la escucha tiene un té para tomar entonces y para charlar de cosas que nunca antes charló y eso es aire fresco parte de la soledad es la soledad de los mayores claro que sí pero los mayores bueno no sabían si hay algún mayor ahora escuchando permítanse entrar al presente permítanse aprender lo nuevo no se nieguen tecnológicamente aprendan a usar el whatsapp el bluetooth todo todo porque los que tienen mi edad que voy a cumplir 60 este año también tuvimos que aprender todo eso y hay muchos de mi edad que no saben cómo se usa entonces no hay vergüenza en preguntar lo que uno no sabe porque hoy es el medio para ampliar el espectro la cantidad de personas de nuestra agenda las personas que hoy en día no se sienten tan solas en medio de una cuarentena por ejemplo son las que conversan por mensajito de whatsapp o se hacen una llamada aunque sea del teléfono viejo y desarrollar habilidades sociales implica a veces sí lo que vos decías la asignatura pendiente de generar nuevos afectos porque en verdad el problema de la soledad es la anemia afectiva eso es lo que mata eso es lo que nos entristece pero no la soledad per se sino una soledad en donde a la tarde me encuentro a hablar con alguien y a lo mejor para muchas personas y vos Rosita lo sabes porque son las que reciben las preguntas nuestra columna es un rato en que la persona no está sola está con Virginia y Rosita y yo agradezco a todos los que nos dicen la verdad son parte de mis afectos son parte de mi cotidianeidad o en mi familia hablamos de Virginia y Rosita ¿viste lo que hablaron hoy Virginia y Rosita? como si fueran alguien si fuéramos alguien en la mesa familiar y para bueno sepan que para nosotras es un honor y una belleza entonces una belleza que se genera porque nos escuchan a menudo de manera tal que hay vínculos que se han generado en los cursos online eso lo he dicho muchas veces buscar algo que me guste aprender no sé tengo una prima mayor a mí la Lucia que está estudiando polaco entonces bueno decir está aprendiendo a usar la computadora y estudiando polaco porque son nuestros orígenes estudiar un idioma tener un taller literario online estar en el ir a clases de zumba a cualquier edad a no sé clases de tango si se puede físicamente y si no el grupito de mujeres que corren con lobos por ejemplo busquen busquen grupos de pertenencia y en ese grupo de pertenencia estén atentos a quienes pueden ser más afines eso quita presión a una desgracia que es la búsqueda de pareja el creer que solamente el vínculo de pareja va a calmar la soledad no corazones se puede tener una opción a la soledad que es encontrarse a tomar un té virtual con dos personas interesantes no en términos de pareja generar eso y generar conversaciones entre nuestra familia por ejemplo yo he cultivado un vínculo con mi adorado hermano de adultos y mi hermano es hoy un amigo que sabe de mí cosas que no sabía y yo sé de él cosas que no sabía pero porque hemos cultivado todas las semanas un vínculo de amistad hace ya muchos años en donde nos encontramos solos y después nos juntamos en familia pero nuestro vínculo entre nosotros es algo intencional y voluntaria y deliberadamente generado y yo les aseguro a quienes puedan estar escuchando que hay personas en la mayoría personas de la familia a quienes no conocen porque es el tío José o es mi prima la Luli qué sé yo no tenemos nada en común ella se dedica a tal cosa y a lo mejor con la Luli están leyendo el mismo libro les interesa el mismo tema y a partir de ahí empieza a tejerse un vínculo un tema respecto de la soledad Rosita y especialmente a nuestra querida Moraima que trae este tema encontré que ahí en Japón les cuento con Rosita vos te acordás cómo se llama el japonés colombiano si Keiko Keiko bueno con eso si buscan Keiko japonés colombiano es un conferencista que ha nacido en Colombia pero tiene raíces también japonesas y lo que encontró es que en el Japón y encontramos ahora también en el Reino Unido no son países en donde se expresen los afectos ni siquiera entre cercanos ahí vuelve el ruidito de fritura ni siquiera entre cercanos hay una anemia de afecto y por eso tanto tremenda tanta tremenda soledad y lo que él encontró es que podía llevar japoneses e injertarlos en una por un mes en una familia colombiana aunque no supiera el idioma y la persona ver el rostro de una latinoamericana que le dice algo que no entiende que es buen día don Keiko ¿cómo está? ¿quiere café? ¿café? y señala a la cafetera y le sonríe y le dice y este es mi perro 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 y le va enseñando el idioma y el perro empieza a lamer a don Keiko y Keiko la verdad que a muchos no le gusta el primer día le gusta más el tercer día y después no se quiere ir y aprendió a abrazar y aprendió a sonreír y aprendió a decir lo que siente porque puede encontrar palabras como miedo ternura soledad tengo que hacer una rectificación es Yokoi Kenji Yokoi Kenji Yokoi Kenji Yokoi Kenji hay muchas conferencias muy interesantes y esta cosa de poder sonreírnos poder ser gentiles no solamente de protocolo el japonés es gentil se inclina pero hay una distancia y al Reino Unido ni que decir hay una distancia en la mayoría de los países de Europa los latinos somos bueno yo no soy latina pero estoy criada soy de raíz eslava pero soy criada en un pueblo donde aprendí la importancia de abrazar de sonreír de ser espontáneo de hablar con la persona que está sentada en la sala de espera o a veces en el transporte público de pronto uno habla por el perrito en la plaza entonces establecer vínculos con extraños no está mal visto y la verdad es que la anemia de afecto la anemia de abrazos la anemia de alguien que te pregunte ¿cómo amaneciste? esto es lo que hacemos con nuestros amigos con algunos amigos yo tomo un libro y le leo y le leo por Whatsapp algo para esa persona entonces eso para esa persona yo soy importante porque me acaba de mandar algo para mí para mí me acompaña y me pregunta cómo está mi perro me pregunta algo que a mí me importa aunque a lo mejor no le importe tanto cómo está mi perro a esa persona pero sabe que para mí es importante necesitamos remontar entre todos el hecho de que la soledad esté asumida con vergüenza o culpa como no fuiste capaz de que nadie te quisiera te vas a quedar solo ¿sabes qué? a vos nadie te va a querer con ese carácter que tenés toda esa culpa y esa vergüenza que nos meten desde chicos y en la adolescencia ni qué hablar necesita remontarse y hoy en día muchos adolescentes saben que la soledad se puede remontar así como muchos otros se suicidan cuidado pero muchos comprenden que la soledad es algo elegible y viajan solos por el mundo o se van a vivir solos y saben relacionarse fácilmente con gente de cualquier país redondearía con hay una palabra voy a hablar en japonés a ver oi 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 sabrá Dios los japoneseses ya me están odiando no importa esa palabra que no se pronuncia así tiene demasiadas letras para que pueda deletrear la hora imagínense esto alguien entra a un restaurante y el mozo lo que llamamos mozo camarero se inclina y le saluda a ustedes con esa palabra y los ubica a ustedes en una mesa ¿qué significa la palabra? honorable señor solo honorable señorita sola honorable hay mesas que son para personas que van a comer solas así como hay en los supermercados raciones para gente sola o sea que el por ejemplo el pan lactal argentino se vende para una familia hoy se puede frisar pero bueno no hay raciones para solos o algunas empresas empiezan a hacer raciones para solos porque se tiene que tirar eso que uno no puede comer y no puede congelar ahora el problema es que se ubica al comensal en una zona del restaurante donde hay mesas para solos fuera de la vista de las mesas para parejas y para amigos y para familias para no tener la tristeza de ser el solo el que come solo es un lugar aparte del restaurante necesitamos recuperar la naturalidad de estar solo se hace falta el orgullo de estar solo hay un punto en donde el orgullo en los valores no institucionalizados todavía o en algo que se desprecia por ejemplo el orgullo gay en la verdad en realidad debiera haber un momento en que no existe el orgullo gay como tampoco existe el orgullo de ser heterosexual o el orgullo de ser rubio morocho es una condición es una situación es una enfermedad ni nada pero para eso se hacen las marchas del orgullo gay para poder no sentir vergüenza de ser gay no sentir vergüenza por la homosexualidad entonces bueno si se hace falta pasemos al orgullo puesto que hay vergüenza ante la soledad y hay miedo ante la soledad el orgullo es la fortaleza de poder ser un solo autosostenible autosustentable pero para no sentir la tristeza de la soledad desarrollar habilidades sociales entre personas que les interesa lo mismo que a mí entonces bueno uno va a un taller literario como decía han sido mis búsquedas un grupo de teatro y si no online lo que sea yo tengo montones de alumnos online o el centro transpersonal tiene un montón de alumnos online que les interesa la psicología simplemente y no son psicólogos y van estableciendo vínculos y ahí diría hay un grupo que no está a mi cargo está a cargo de Daniel Tokini que vos también lo conocés y Nora Álvarez los queridos ambos que se llama Grupo Brújulas y ese grupo se reúne online para disfrutar de estar entre pares afines y no es terapia de grupo son como juegos grupales online y muy interesantes y van saliendo cosas entre gente emocionalmente inteligente que a uno mismo en soledad no se les ocurriría entonces hace falta ver cómo puedo yo hacer para enriquecer mi soledad para disfrutar mi soledad teniendo alternativas a la soledad teniendo una agenda interesante de gente interesante y a algunos los voy a ir conociendo y los voy a ir guardando por años cada vez más íntimamente y a otros les daré la salida porque la verdad me aburrí peor que sola entonces cuando me aburro sola bueno esto fue peor que cuando me aburro sola así que bueno esta persona no y la iré dejando de lado para empezar a buscar otras personas interesantes la soledad es una bendición la soledad es una bendición y hasta diría que porque el cuco de la soledad y si me enfermo solo si me enfermo solo veré quién me va a ayudar pero hay veces te puedo asegurar y vos sabés que el que se enferma es el otro y se enferma porque quiere por ejemplo se enferma porque no se cuida porque come mal porque fuma porque tiene una adicción y una o uno estableció un vínculo de pareja por el miedo a la soledad y resulta que tiene que cargar con cuidar a una persona que no cuida de sí no solo uno no es cuidado sino que encima hay que cargar con cuidar al cuidador por ejemplo o al cual que nos hemos jurado o prometido cuidado recíproco y no hay tal cosa entonces la soledad es una bendición y puede ser una bendición y el miedo a morirse solo la verdad el miedo a morirse solo hay veces en que hay una desgracia en morirse acompañado les quiero contar que eso es parte del miedo a la soledad el fantasma de que un día me encuentren a mí sola muerta en el departamento y nadie preguntó por mí la mayoría si uno tiene vínculos alguien va a preguntar ya hace mucho que no sabés de fulana llamé mora sí ayer llamé no todo bien entonces eso eso es lo que hace que uno sea cuidado por otros pero quizás morir solo no sea tan malo no me lo imagino como algo tan malo hay un libro del Dalai Lama en donde un párrafo y con esto redondeó Rosita me llamó la atención dice ahí que hay veces en que morir rodeado de gente que nos perturba algo tan importante como la muerte no me dejes no te vayas ay por etcétera doctor etcétera hay un montón de cosas y encarnizamiento médico la alternativa a morirse con un perro al lado dice el Dalai Lama en ese libro es una mejor alternativa hay gente que va a internarse a los hospis porque no aguanta su familia porque no lo deja morir en paz es lo opuesto de la soledad busca eso otro o sea la soledad es como cualquier otra condición familiarizarse con ella es inteligente emocionalmente hablando y familiarizarse con ver cuáles son nuestras limitaciones para las habilidades sociales y hacer terapia para poder desarrollar habilidades sociales o buscar estos grupos por último en la web del centro transpersonal de Buenos Aires a la derecha está como siempre el juego del comunicario son naipes con preguntas y las indicaciones de cómo jugar son digitales o sea que no hace falta que las impriman y pueden reunirse con grupos a jugar junten amigos acompañar jueguen es gratis o sea que están ahí justamente para que la soledad tenga puentes interesantes hacia otras personas entonces bájense las cartas se juegan con el celular en mano o con el ordenador en mano la computadora y bueno inviten amigos a jugar a familiares a jugar y van a ver que sale un buen momento sale un buen momento de ahí hay muchas otras cosas para hacer claro Rosita ¿redondeas vos? si encontré una frase que me gustó que dice que hay que aprovechar los instantes de soledad para ser compañero de sí mismo el mejor compañero de sí mismo totalmente darse uno mismo a sí mismo una buena vida darse una buena vida eso sí para eso hay que enfrentar el odio que uno siente hacia sí mismo y eso es recóndito pero la soledad nos va proporcionando la manera de convivir bien con uno mismo y si uno puede buscar un buen terapeuta un psicólogo un cáncelor que nos pueda acompañar a ver ¿qué me está pasando conmigo? es como hacer terapia pareja pero conmigo estoy con problemas conmigo Rosita gracias a vos gracias a Chiqui que está allí en el estudio a mi hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y hoy la vamos a necesitar a Moraima que ha mandado esta pregunta muchas gracias Moraima viaja hasta Cádiz nuestro abrazo y gracias a todos nuestros escuchantes que hasta por Spotify nos van siguiendo y están en YouTube todas las columnas que hemos hecho con Rosita así que bueno un beso enorme gracias igualmente que tengas una hermosa jornada de martes igualmente un abrazo hasta pronto gracias gracias Virginia Gawel entonces con nosotros hoy tratando este tema que propuso Moraima desde Cádiz que es el miedo a la soledad y esto ha sido por hoy y como todos los martes mapas separa la vida Moraima 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 Moraima